El Ministerio de Salud proyecta que en Nicaragua habrá unos 32.500 casos de coronavirus y más de 800 fallecidos en un periodo de seis meses, según un protocolo de preparación y respuesta de esa institución, al cual tuvo acceso el diario digital confidencial. Hasta la tarde de este 12 de marzo, el gobierno no ha confirmado ningún caso en Nicaragua. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que el gobierno ha actualizado los protocolos de respuesta, según las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, y que se han acondicionado en 19 hospitales con salas, ventiladores y otros equipos para atender a personas afectadas. Estamos haciendo todo lo que corresponde, así lo certifica la OPS, para estar preparado, para seguir estando preparado. La ventaja es nuestro modelo, que es de presencia en la comunidad cada semana. Después de la declaratoria de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud este 11 de marzo, varios países han extremado sus medidas de prevención ante el virus. En Centroamérica, Panamá registra el primer fallecido y 11 casos, por lo que las autoridades suspendieron eventos masivos y clases en las escuelas a nivel nacional. Costa Rica reporta 23 personas contagiadas. Ha declarado alerta amarilla, prohibió eventos masivos y ordenó trabajo remoto para el sector público. Honduras, con dos casos, declaró estado de emergencia sanitaria. El Salvador, que aún no reporta casos, decretó cuarentena nacional. Y Guatemala, que hasta ahora no registra infectados, envió a cuarentena a los viajeros procedentes de Europa. Estados Unidos suspendió la entrada de extranjeros que hayan visitado 26 países de Europa. La NBA canceló los juegos de basquetbol de la temporada y el béisbol de grandes ligas retrasará el inicio de su temporada. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, prepara un protocolo de acción ante el coronavirus. El COSEP espera tener para la próxima semana una política definida que las empresas en Nicaragua puedan implementar ante este virus. Ante la sanción económica que Estados Unidos ha impuesto sobre la Policía Nacional, el régimen Ortega Murillo mandó a separar a los mandos policiales del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano. Esta entidad quedará ahora adscrita a la presidencia. Así lo aprobó este jueves 12 de marzo la Asamblea Nacional, dominada por diputados leales al régimen de Ortega. Aunque la sanción impuesta por Estados Unidos sobre la Policía de Nicaragua no incluía directamente al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, este podía verse afectado por estar adscrito a la Policía Nacional. El Instituto brinda beneficios y maneja las futuras pensiones de los trabajadores de varias entidades, como la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección General de Migración y Extranjería. El pasado 5 de marzo, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la sanción contra la policía. Se trata de la primera aplicada a una institución del Estado nicaragüense. Estados Unidos señala a la policía de ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. Una delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco viajó a Washington, D.C., capital de Estados Unidos, para cabildear porque la presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se sostenga. Ambas organizaciones opositoras informaron que la delegación se reunió con diplomáticos de la Organización de Estados Americanos y Organizaciones de Sociedad Civil. En un comunicado explicaron que las misiones y visitas a distintos países son parte de los esfuerzos para denunciar la represión que se vive en el país. En nuestro canal de YouTube les recomendamos ver la entrevista con el Dr. Leonel Arguello, exdirector del Sistema Nacional de Epidemiología, acerca de la pandemia del coronavirus, la transmisión de este virus, la reacción del gobierno de Nicaragua y las medidas que debe tomar la población.